Un zoológico de Nicaragua fue testigo del nacimiento de este raro ejemplar de puma albino. Ya tiene 30 y piquito de días desde que nació. Lo que hemos hecho, la clínica a distancia, que es observar su comportamiento. Lo hemos visto que está sano, tiene buena condición corporal. Bueno, es un puma albino, porque es completamente blanco, carece de cualquier pigmentación de otro color. El pelaje de los pumas comunes al nacer es de color café claro o rojizo con motas negras. La mutación genética que provoca la pigmentación blanca es rara entre las especies animales, especialmente en estos felinos de los que apenas hay casos documentados en el mundo. El cachorro aún permanece resguardado de los visitantes y podría empezar a recibir tratamiento veterinario en dos meses. Es muy pronto para poder decir que nos va a acompañar hasta sus últimos días y que esperamos que así sea. Estamos tomando todas las medidas, estamos optimizando todos los recursos para poder tenerlo lo más sano posible junto con su madre y sus hermanos. El puma es el segundo felino más grande de América después del jaguar y el cuarto del mundo tras el tigre y el león. Gracias por ver el video.